¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mesa de Viscerado, Descamando los Temas de Tu Interés. Esta tarde con el tema Experiencias en la Producción y Comercialización de Bagre de Canal Ictarurus Puntatus. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están invitando a los investigadores, comercializadores, etc. de la República Mexicana de Centro y Sudamérica y Estados Unidos que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Alejandro, ¿me escuchas? Creo que no. Pablo Rivera, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Alonso, Alonso Islas Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Saludarlos. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados de este día. Hola, el primero de ellos, siendo responsable de la granja de mayor producción en el estado de Michoacán, en México. Nuestro invitado resume su experiencia en 28 años de trabajo en el ramo de comercialización y 20 años en la producción de bagre de canal en estanques rústicos, 5 años en jaulas flotantes. En este tiempo ha comercializado el bagre en diferentes estados de la República, principalmente en Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La empresa que representa Granja Acuícola, La Ciénaga, también produce y distribuye a levinas de bagre en los estados antes mencionados. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Daniel Montaño Barocio. Muy buenas tardes, a todos, saludos. Al contrario, Daniel, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro siguiente invitado, los últimos 48 años de su vida profesional, ha estado en el sector acuícola y pesquero, desempeñando diferentes cargos a nivel directivo de asesoría y consultoría. En instituciones del sector público, entre las que se destacan los gobiernos de los estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. También colaboró, colaboró con el Pideicomiso para el desarrollo de la fauna acuática, IDEPA, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Secretaría de Pesca, hoy con la pesca. Como consultor independiente, ha brindado sus servicios, entre otras empresas, a Acuacultura Comercial Sociedad Anónima, Acuacultivos Santo Domingo, Desarrollo Psícola S.A. de C.B., Ingeniería Psícola S.A. de C.B., la Riviera del Pánuco, Acuacultura Intensiva S.A. y Acuacultivos Mexicanos. Ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el desarrollo de diversos proyectos y documentos en el Centro de Sudamérica, en materia de capacitación, ha diseñado e impartido cursos sobre producción de bagre, tirapia, camarón y lovina, capacitando a un sinfín de personas. Desde 1992 a la fecha, es gerente general de la empresa Acuaqué de Tamaulipas, productora de crías y engorda de bagre y engorda de tilapia. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Abelardo de Jesús, Ruz y Chao. Muchas gracias por estar con nosotros, Abelardo, un gusto. Gracias, gracias por la presentación, muy buena. Y muy resumida, me vas a disculpar, amigo, pero... No, está más que suficiente. Gracias, muy amable. Pues muy bien, vamos a dar principio, si están de acuerdo. Este... Daniel, empezamos contigo, ¿estás de acuerdo? Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Me pueden poner ahí las dispositivas, por favor? Yo creo que entonces, mientras se activa, Daniel... Pues empezamos contigo. Caray. Daniel, ¿me escuchas? Sí, a ver si como que sí se... Se va un poquito el internet, este... A ver, si le puedes poner las dispositivas para... Envíe ahí. ¿Esto lo tienes? Ahora, ¿qué son las de Abelardo? Ahí está. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Daniel, fuerte y claro. Ok. Bueno, este... Pues como ya ven aquí, yo represento a Granja Crícola de la Ciénaga. La Granja está situada en el estado de Ruchacán. Una breve remontanza, sí, de lo que ha sido la Granja. Nosotros iniciamos por allá como en el año... No me lo pueden... Siguiente. Siguiente. Sí, este... Nosotros iniciamos en el año de 1900... Con un restaurante, primeramente en el año de 1988. Posteriormente... Eseamos con tres estanques aquí en la Granja. La Granja es... Nos traían primeramente pescado, porque la gente... Aquí no había bagre en ese momento. Nosotros éramos pioneros de bagre en la región. Teníamos... Nos dieron la idea por ahí de hacer tres estanques. Nos empezaron a hacer pescado vivo. Empezamos a introducirlo aquí en el restaurante. Con una buena aceptación de la gente. Después, por ahí... Conocí a unos amigos ahí en Tamaulipas que... Me contactaron. Ellos se dedicaron a la... La producción de cría. Empezamos a traer cría. Y empezamos a engordar. Aquí igual. Y empezamos en la comercialización de bagre aquí en la región. En la región de la Ciénaga de Chapala. Por el año de... 1998. Por ahí ya... Ya... Yo traía... Empecé a traer... Bagre de Tamaulipas para... Empezar a... 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 Aquí a promocionarlo y a... Y a comercializarlo aquí en la zona. Ya por el año de mil... Del... Dos mil uno. Dos mil dos por ahí. Surgió la idea de... De nosotros hacer nuestra propia producción. Nuestra sala de incubación. Y es que ya para esto contábamos con... Una extensión de diez hectáreas. Diez, dos hectáreas eran... Ya eran como unos... Diez, ocho estanques. Para eso lo hicimos nuestra... Nuestra sala de... De incubación. Empezamos a... Empezamos a... Este... Dos mil hectáreas de estantería. Hústica. Y con la producción... De... De aproximadamente dos millones de crías por año. Que también distribuimos a diferentes estados de la república. Guerrero. Acá... Aquí mismo en Michoacán, Cali, Chico, Tamaulipas. Aquí en Puerto Sí. Aguascalientes. Y sustituimos lo que es toda la zona. Sí, me gusta. Aquí estoy, me gusta. Y estoy, me gusta. Este, por aquí trabajando. Y comercializando el bagre. Traemos nuestro equipo para mover el bagre vivo. Es como... Realmente... Ha tenido éxito aquí en la región porque... Anteriormente, en los años pasados, únicamente había bagre en la laguna. Pienso que es un costoso. Ahorita ya... Ya la gente se enfoca más al bagre en Granja. Y... El mercado que tenemos aquí es muy bueno. Es uno de los mercados... Este... Pienso que... Que... La mayor parte de toda la... La gente de la República. Tiene que dar aquí a esa zona. Entonces, este... Aquí estamos nosotros. Así que, frente a esa demanda que tiene la gente. Tratando de... 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 Sutil y abastecer el mercado. Esa es más o menos la... La historia, la... Lo que nosotros hacemos. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta? Adelante, 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 algunas imágenes, este... Alejandro, para que la... Para la que las... Comente... Daniel. Es un... Si me permites... Ah, es que quería preguntarle a... A Daniel, que... Como menciona, que está desde el 91... Este... ¿Cómo ve la evolución de... Ahí en... En esa zona de... De la Cien... De... De... ¿Cómo se llama? Ahí de Michoacán hacia... Hacia la... Hacia la... Hacia la Piedad. Este... Es muy común el caldo michi... Y... Y ahora lo hacen con bagre. No sé si antes usaban alguna especie nativa o... Siempre ha sido con el bagre. Siempre fue con el bagre. Siempre ha sido con el bagre desde... Desde los años... De cincuentas por allá. Desde... Que había bagre aquí en... La laguna. Nosotros estamos cerca de aquí de la laguna. Y lo que es la cuenca del... El río Lerma. Entonces en el río Lerma antes había bagre. Y el caldo michi... Este... Se hizo... Se hizo con... Con bagre y carpa que había aquí en el... El río y la laguna. Posteriormente había evolucionado. Porque ya... Seguimos. De hecho nosotros tenemos el restaurante... Conjunto a la Granja. Y ya se prepara de... De... De muchas formas. Entonces ha... Ha sido mucha la aceptación aquí en... Esta zona. Que ya no me va a ser caldo michi. Es... Papelado. Sarandeado. Al mojo de agua. La diabla. El relleno. Se puede... Ya de... De diferentes... De diferentes maneras. Entonces la gente... Pues ya... Ya ha tenido... Nosotros hemos tenido mucha respuesta. La gente... Y lo que es en el restaurante. Aparte... Que nos refiere mucha preferencia de la gente... Para... Para el consumo de bagre y canal. Ay que bien. Muy interesante. Que se haya diversificado pues. Sí, así es. Este... Ya por ahí... Tenemos la propia sala de incubación. Sacamos nosotros nuestros alevines. Que también estamos a la disposición de quien quiera... De alevines. A partir de... A partir de... De mayo... Mayo a octubre, noviembre. A ver... En mayo tenemos organismos de una pulgada. Ya en octubre de cinco o seis pulgadas. Si alguien por ahí está interesado. Muy bien. Es un poquito más tardado que en Tamaulipas. Porque... Clima... Clima que nosotros... Nos pega más el frío que el calor. Entonces la temperatura del bagre es... Es como... De zona más... Más caliente. Entonces... Aquí hay meses más fríos. Entonces... Tiene un poquito más el crecimiento. Pero de igual manera... Engorda y crece. Aunque... Aunque más lento. Pero... Pero sí. Si estamos... Aquí trabajando ahorita con la... Lo que es la producción. Vamos a empezar a partir... A finales de este mes. En Tamaulipas ya... Ya empezaron. Entonces nosotros apenas vamos a empezar. Por... Por la cuestión de la tempestad. Pero sí. Ya te digo... Este... Muy buena aceptación. Y buen mercado. La zona aquí... Es muy bagrera. Daniel... Pregunta... Leónel Sánchez... Si puedes hacer favor de... Comentar un poco más a detalle... Lo relacionado a la producción de la cría de bagre. Sí... Eh... Eh... Mire... Aquí en la zona... Eh... Siempre debe buscar uno... Que sean temperaturas arriba de... De 26 grados. 26 grados, 27... Para poder empezar lo que es la... La reproducción. Se preparan los reproductores. Eh... Se... Se... Se hacen las parejas. O se hace lo que... Lo que se selecciona. Pues lo que se va... A... A destinar a... A... A reproducción. Eh... Ya una vez que se tiene... Tiene que tener listo la sala de... Para... Eh... Se le ponen sus vidos. Y... Posteriormente extraer las... Las fresas. Se pasa como la... A la incubación. Y ahí se... Y ahí se realiza el proceso. ¿Qué tiempo lleva ese proceso? Eh... Desde que sale la primera fresa... Aproximadamente por la temperatura que nosotros tenemos en la acera... Se lleva de... De cinco... De cuatro a cinco días por más o menos. Que se... Eclosiona... Eh... El huevo. Y hace... Este... La quinta... Sacra y que se le dice. Y ya de ahí... Es para que... Por la temperatura del agua es que no nos favorece mucho la temperatura como en otros estados. Pero de igual manera... Eh... En... En... En los... En los... En los quinta días ya está de una aplicada. Ok. Posteriormente... Es... Ya estando la... En la... Si quieres la otra... Hay otra imagen por ahí... Que me pudieran... Es una imagen ahí donde está la sala de incubación. Este... Se ven las grillitas así... Puitas... Ahí ya... Son de una pulgada y ya posteriormente de ahí van a descubrir. Y ahí se... Se... Bordan... A darles la talla por la que... Mucha gente se la lleva de una pulgada. Hay muchos clientes que tenemos de una pulgada y la que no se quede en el estanque hasta no darle una talla de cinco pulgadas. De ahí ya se siembra a los diferentes estanques. Se va desdoblando y se hacen... Respectivo uso que se lo haga si venta de cría o en bordo. ¿Y si tienen una demanda importante de crías? Sí. De hecho este año... Los últimos años... Ha hecho falta cría. He hecho falta cría. Hemos tenido por ahí... Provincias... Y... 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 Hay demanda. Aunque allá ahorita... Hay varias granjas que antes producían cría... Allá para el norte. Estamos hablando... Por aquí está así en Tamaulipas. Que ya no están produciendo. Únicamente a este... Y a nuestro amigo... A Bernardo. Y a otras granjas que están por ahí teniendo problemas. Que... Pues no sé en el futuro si vayan a vivir o... 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 Que van a dejar de operar o vayan a seguir operando. Pero sí, sí hay demanda de... De cría de barrio. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha enfrentado, Daniel? En este proceso de producción de crías. ¿Y cómo los ha solucionado? Problemas... Pues casi no he tenido yo problemas ni de... Problemas... De mortalidad, sanitarios... No. Más bien a veces es... Este... La temperatura en el... En el... En los... Tenemos aquí... Es un poquito la temperatura... Que vamos un poquito atrás... De... En comparación a otros metados. Pero de igual manera... Yo ya tengo mis clientes que... Que cada año... En surto... Pero a veces hace falta un poquito más... De... De espacio. El espacio es... Es lo más... Lo más importante aquí. Eh... Si yo destinara mi granja únicamente a... A la producción de bagre... Pues dejaría de engordar. Entonces... Yo... No quiero dejarlo de hacer aquí... Porque también hay temporadas... Donde... Hace falta el bagre... De engordar. Como ahorita en esta... En estas fechas... De noviembre para acá... Fue un desabasto... Tremendo... Que no había... No había habido de bagre. No hay bagre... En toda la República... De... De... De venta. La... La... El año pasado... Este... No nos alcanzó. Entonces... Ahorita... Estamos sintiendo eso... Eh... Bagre muy chico... Que viene atrasado... De aquí de la zona... Yo tengo granja... El bagre... No llega a los... Cuatrocientos gramos todavía... No es talla comercial... Eh... Pero... Ese es uno... De los detalles que... Que he visto... Que hace falta... Más granjas... Hace falta... Espacio... Donde cultivar bagre... Eh... Allá... Había anteriormente... Mucha granja... Donde viva en el norte... En la... En la zona de... Tamaulipas... Que es el principal... Este... Productor de... De bagre... Eh... Ya... Muchas granjas desaparecieron... Por diferentes causas... Y ya no... Eso... Eso nos está haciendo falta... Que han dejado granjas de funcionar... Y no ha habido nuevas granjas... Entonces... Esos son los problemas... Que... Que... Que hemos tenido hasta la fecha aún... Hablando de temperatura... ¿Considera usted que... El comportamiento de este... De este parámetro... Ambiental... Es... Es normal... O se ha venido modificando... Con el tiempo... Se ha venido modificando... Cada año es diferente... Se aplazan más los... 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 Los inviernos... El frío... Obviamente... El bagre... Aquí en esta zona... No le favorece... En otras zonas... Pues sí... En otras zonas... No sé qué tantos cambios... Ha habido... Pero aquí en la zona... De nosotros... Sí... Entonces es algo... Pues... Que... 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 Que no podemos hacer... En este caso... Pues nada... Tenemos que adaptarnos... A lo que nos ha venido... El tiempo... Por... Por gramo de hembra... O por kilogramo de hembra... ¿Cuál es el... El... Rendimiento que obtiene... En cuanto a huevecillo... O... 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 O este... Alevines... En todo caso... Más o menos... Por un kilo de... De... Presa... No sé... Más o menos... Son como entre... 20... 25 milones... Un kilo de... De... Presa va... Muy bien... Ahora... En la... En la parte de engorda... ¿Cuáles son las... Las principales características... Que predominan en su sistema de producción? Eh... Aquí... El espacio... Podemos hablar del espacio... Para poder tener... Eh... Una conversión... Favorable... El pescado... Antes... Más... Se puso espacio... Nosotros manejamos un... 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 Una densidad... Intensidades bajas... Intensidades bajas... Porque no tenemos aeración... Vuelvo a repetir... Son los tanques de los tipos... Y no tenemos... Eh... Ailación... Entonces... Manejamos intensidades bajas... De... De... De uno... A dos organismos... Por metro cuadrado... Entonces... Eh... Eso es lo que... Es una de las... De los factores... Que... El baile ocupa espacio... Para poder... Desarrollarse... Más rápido... Y esté sobrado de oxígeno... Definitivamente... La temperatura y el oxígeno... Es uno de los factores... Más importantes... Para la... Para... Para... La engorda... Es un sistema semi-intensivo... En estanques rústicos... Lo que usted maneja... Así es... Y... Eh... Sus costos de producción... Ah... Aquí el costo de producción... Eh... No es muy alto... Más o menos... Estamos hablando... Que es... De un... El costo varía... Dependiendo la... La cantidad... Pues... De... De animales... Que... Uno vaya a sembrar... Pero el costo... Es variable... Variable por la situación de... De... De la... De que se le pone como... Como esté la temperatura... Un promedio... ¿Qué porcentaje de... Eh... De su estructura de costo... Se lo lleva el alimento? Eh... Más o menos... Estamos hablando de un 50%... 50% alimento... Eh... ¿Qué otros conceptos más importantes? Eh... No... La otra es la energía eléctrica... Pero no usa... Es... Es... Es muy... Muy baja en la mano de obra... Que es lo que... Que no... No es... Un 10... Un 10% más o menos... Todo eso... Ale Guerra pregunta... ¿Cuál es el tiempo de engorda? ¿Y a qué peso sale? ¿Cuál es el... El peso comercial que sus... Que le solicita a sus clientes? ¿Y cuál es el precio de las crías que usted oferta? Eh... Las crías... Eh... Nosotros aquí ahorita tenemos a 90 centavos la pulgada... Es... Cría de una pulgada a 90 centavos... Eh... El tiempo en la zona... Para nosotros... Y... Y la talla comercial... Es más o menos como de... De 600 a... A un kilo... Para nosotros... Poder poner un... Un bagre aquí en la zona... De... De 600... Ya más o menos... Más o menos se lleva alrededor de 8 meses... Desde que nace... Sembrando desde una pulgada... ¿Diez meses desde que nace hasta que es cosechado? Sí, así es... ¿Maneja nada más un ciclo de producción al año? Un ciclo, sí, exactamente. Ok. Alonso. Hablaba de... De... Del incremento en la comercialización de bagre vivo. Eh... ¿Qué autonomía o qué tiempo máximo ahorita con sus equipos se puede transportar el bagre vivo para su comercialización? Eh... Hasta 24 horas. 24 horas. Sí. Un problema con... Dependiendo... Bueno, hemos hecho transportes... Ahora... Tamaulipas... Que son los ya más... Más... Y el bagre de la perfecta... El bagre grande y los organismos... Ok. Correcto. Muy bien. Este... Daniel, vamos a... A esperar... Este... A dejar... A dejar a usted un momentito. Sí. Y vamos a... A pasar... A platicar con... Con... Abelardo Ruz. Regresamos con usted en un rato. Sí, gracias. Abelardo. Abelardo Ruz, ¿estás por ahí? Ya que estoy. ¿No oyes? Sí, ya te escuchamos. Por favor, activa... Activa el... Ahí está. Ah, muy bien. Ok. Ok. Sí. Muy bien. Pues, Abelardo... Adelante con tu presentación. Ok. Déjame nomás este... Powerpoint... Bagre de canal... Ahí lo ven ya, ¿no? Es una tabla de Excel. Todavía... No. ¿No están en estos? No, está... Se está viendo la tabla de Excel. No, es que se quedó mal. Espérame. Debes de cerrarla o... O minimizarla y darle a... A PowerPoint. Pues, es que no es un incómodo. No. Mire, lo que usted ve en la pantalla es lo que está transmitiendo. ¿Sí? ¿Puede más de Capitán? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ahí está. Dale, ¿no? Ustedes lo están viendo ahí, ¿no? O sea, no se quiere abrir, pero bueno. Estamos viendo una tabla de Excel. Acuaqué de Tamaulipas. Es una tabla de crecimiento aquí de alimentación. Pero no es la primera. Todavía no la ven, ¿verdad? ¿Esta? No, no, no. Deja de compartir y... Y entra y dale a... 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 Daniel, ¿se escucha? Sí, sí, adelante. Mientras está listo Abelardo, ¿tendrías alguna opinión en el sentido de por qué ha bajado tanto la producción de bagre? Estaba observando los registros y en el 2014 hubo casi 7 mil toneladas y en el 2018 estábamos hablando de 3 mil 450 toneladas aproximadamente. ¿Qué estará pasando? Lo que les comentaba hace rato, ha dejado... había granjas principales productoras de cría en Tamaulipas que dejaron de funcionar y no hay quien haya servido esas granjas. Entonces, cuando yo empecé en el 91, eran como 5 o 6 granjas que producían alrededor de 10, 12 millones cada granja de adivines por año. Entonces, lo que ha dejado pasando es que esas granjas han desaparecido y no ha habido otras granjas que estén ya haciendo lo mismo, que se dediquen a la producción de bagre. Sí, incluso en las estadísticas está reflejado, ¿no? Tamaulipas aparece escasamente con 131 toneladas ahí en el 2018. Así es, entonces... A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, adelante. Sí, te escuchamos, pero sigues... Sí, lo que pasa es que no puedo meter... no puedo meterla en la presentación. O sea, si quieres, vete al ícono que dice compartir pantalla y ponle ahí que ya no compartir pantalla. Lo vuelves a activar de nuevo. Stop chair. Ok. Vuelvelo a activar y te va a dar la opción de tu presentación. Muy bien. Lo que comentabas, Alonso. Mande. En el 2018. Sí. La producción de bagre en sistemas controlados que registra la pesca es al orden de las 1,848 toneladas. Sí, es correcto. Es bajísimo comparado con lo que en determinado momento se llegó a producir en el país. Entonces... Sí, es una disminución casi de un 50% de la producción de 2014 al 2018. Así es. Y lástima porque la verdad la especie, pues es comparada con otras especies dulceacuícolas, es una especie muy bien pagada a peso vivo promedio que se registró en el 2018, fue de 57 pesos con 58 centavos el kilo en promedio a nivel nacional. ¿Verdad? Y esta producción que menciono se generó en 20 estados del país. Exacto. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Es muy importante, es muy importante el impacto en cuanto a producción de alimento, en cuanto a generación de empleos, en cuanto a la contribución de la alimentación o de la seguridad alimentaria y del bienestar social de esta especie en nuestro país. Entonces, desafortunadamente ha bajado considerablemente la producción. Uno de los retos que la autoridad, tanto federal como las estatales, tienen que ver por qué motivo ha bajado tanto y cuáles serían las estrategias o las acciones estratégicas a desarrollar para poder volver a levantar esta producción. Bueno, mira, si quieres, déjame, déjame así rapidito porque yo creo que se va el tiempo, ¿no? Así es. O sea, nosotros somos de, a ver si me están escuchando, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, es de Zacatecas, Tamaulipas, nosotros estamos manejando ahorita el Centro Acuícola Vicente Guerrero, que está concesionado por el gobierno del estado. Este es un centro que ha manejado 20 millones de crías de un solo trancasa importadas de Estados Unidos. Nosotros normalmente producimos entre dos y tres millones de crías de lo que salga, ¿no? Estamos montando tres estanques, cuatro estanques con 800 kilos de reproductores. Estamos utilizando una hembra uno a uno actualmente, ¿no? Normalmente usamos nueve a ocho y a veces jugamos con los estanques. Entonces, este, de ahí, estos son el tipo de nido que estamos utilizando, ¿sí? En este, aquí pueden ver, pueden ver la, este es el único, ¿sí? Es la forma que lo sacamos, ¿no? Es la forma de trabajarla, es una sala de incubación que tiene 200 canaletas y tenemos seis incubadoras, ¿sí? Este, sí. Te voy a seguir para adelante. Iguales en estas son, igual aquí está la cría, también manejamos, la mayor parte de la cría la manejamos también de salida entre una pulgada y pulgada y media. Este, y en realidad, esa es la cría que nosotros sacamos ahorita para, para, para venta de las primeras crías. Entonces, ahorita hay una demanda bastante alta y ahorita tengo ya comprometidas aproximadamente un millón ochocientas mil crías, ¿sí? Todavía tenemos que bajar estanques porque, en realidad, la producción de cría, lo que sí te deja, ¿verdad? Más ahorita porque después de nueve años de manejar un precio de 0.35 centavos en la zona por cría por pulgada, este año lo aumentamos a 50 centavos por pulgada, ¿sí? Estamos bajando estanques sobre todo para el desarrollo de, de, de cría, este, o sea, desarrollar la cría lo, lo más que podamos y, este, lo que no sé, el problema del centro acuícola es que es un, está dentro de un distrito de riego, solamente tenemos agua, eh, de diciembre a enero llenamos estanques, movemos reproductores y nos la cortan y vuelven a abrirla, apenas la acaban de abrir este mes y nos dura hasta junio. Es el tiempo que tenemos para trabajar nada más. Los estanques, desgraciadamente, en la zona se filtran bastante, entonces, pero sí alcanzamos a sacar bastante cría de cuatro pulgadas, sobre todo para la engorda de mi granja y para todo el resto de las gentes, ¿sí? Este, este, igual empezamos a vender desde dos, tres, cuatro pulgadas, este, la cría y, y nosotros no transportamos, de hecho, la, la gente, lo, lo que hemos hecho, por ejemplo, son siembras en Guerrero, siembras en Chihuahua, desde cría chiquita. Nosotros no transportamos, hay gente que nos está transportando, este, y te mueven entre ciento cincuenta mil y doscientas mil crías de una pulgada, sin ningún problema, en transportadores de ocho pulgadas, de ochocientos litros, manejamos siempre muy bajas temperaturas, hasta doce grados, y oxígeno, nada más. Con eso se ha manejado, manejamos hasta diez, doce, quince, veinte horas, a veces más de veinticuatro horas, sobre todo cuando usas, eh, la distribución de, de oxígeno con, con, con los aireadores de, con los de, son aireadores como los de, que sucede en los acuarios, pues, de piedra, pues, ¿sí? Este, este, siguiendo un poquito, esta es la granja, ¿sí? Así rápidamente, lo que manejamos siempre, el resto de lo que es aquí, de, 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 lo que es la reproducción, este, les puedo decir que nosotros, no, esta es la parte más fácil de hacerse, nosotros manejamos normalmente en reproducción, eh, por la primera libra de reproductor, cuatro mil huevos, y la segunda libra, tres mil, es como más o menos calculamos, normalmente lo que hacemos nosotros para para sembrar nuestras canaletas, se siembran con doce mil quinientas crías, es aproximadamente son como cuatrocientos mililitros de sac fry, o sea, cada vez tenemos que estar contando y contando y contando sac fries para poder sembrar esa cantidad, esos doce mil quinientas crías que nosotros sembramos, las pasamos por diez mil, siempre, a la hora de la siembra, para que no haya problemas, nunca hemos tenido problemas con gente que nos diga que nos faltó cría en la entrega, este, esa sería una, este, nada más, el, el, el costo de, de cría, pues es bastante bajo, sí, aunque por el problema más fuerte es mantener tus reproductores, como no tenemos agua constante, esos reproductores, nosotros los subimos a jaulas, ya en jaulas los mantenemos todo el año, y eso te cuesta una lana, nos cuesta sobre ciento veinte, ciento cincuenta mil pesos mantenerlos los reproductores para el siguiente año, que es cuando se vuelven a presentar, sí, y este, más que nada, eso es lo, 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 lo más, lo más difícil. Esa es la forma más fácil de producir, hemos tenido que producir en, en climas muy calientes, y lo que hemos hecho desde inyectar animales con ganadotropina y oxitocinas, que solamente lográbamos lo que era la vascularización de las huevas, pues no lo habíamos, no pudimos lograrlo. Lo que sí logramos fue, hemos tenido altas densidades en estanques, etcétera, sobre todo, por ejemplo, en Rosario, Sinaloa, y en Guerrero, por decirles, zonas que son muy calientes. Entonces, lo que hemos encontrado es que los animales maduran en resways, cuando tú los mantienes, tus animales en constante ejercicio, el, aquí lo importante en esto es disminuir el índice lípido somático, que es inversamente proporcional al índice gonado somático. Si consumen la grasa, desarrollan gonada, si no consumen la grasa, ahí está el problema. Por eso en Estados Unidos y en el Tamaulipas, con los fríos dejan de comer, consumen, consumen la grasa y desarrollan buena gonada. Por cierto, hoy salió la primera hueva ya de, de bagre de, de nuestros estanques, ¿no? Este, y ya después pasamos a lo que es la, 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 lo que son las granjas, son casi la mayor parte de nuestras granjas son de jaulas de 7 metros cúbicos, los estamos manejando con hasta 2,000 animales por, por jaula, pero cuando queremos que crezcan mucho más rápido, pues simplemente bajamos definitivamente la densidad, estamos manejando ahorita 1,100, 1,200 para sacar, para sacar la producción. El proceso de cosecha es bastante simple, se levanta la jaula y, y se saca igualmente para ir seleccionando, también se selecciona, ¿no? Este, esta es la forma en que ya van, por ejemplo, el producto este, ya va para sala de proceso. Esto es cuando las salas de proceso son, este, pequeñas, ¿sí? Y, y se, se mata ahí, no, no fue la, la gran sala de proceso que ahorita les voy a explicar, ¿sí? Sí. Esto es lo que nosotros manejamos en, en, en este, en lo que es la, la, la engorda, ¿no? Sí. Eh, nosotros tardamos desde septiembre hasta enero para obtener animales de quinientos ochenta y un gramos. Con esta densidad, con mil quinientos, ¿sí? Los pesos promedios que vamos alcanzando, y esto los hemos ido comprobando perfectamente bien con, con, con esto, el alimento diario que estamos dando, empezamos con el tres por ciento. Yo los mantengo casi siempre el tres por ciento en dos días que damos de comer allá, y aumentamos el alimento cada diez días, la conversión manejada es de uno punto dos, este, la, la ganancia que tenemos en, en alimento es de, de, es casi de uno punto dos a uno, pues de acuerdo al alimento, son los kilos que ganan, vamos aumentando las biomasas y va disminuyendo. Ya ahorita, por ejemplo, que estamos a niveles de, de tres setenta y cinco y cuatro treinta y cinco, estamos dando sobre dos por ciento, ¿sí? Sobre el dos por ciento de alimento. Lo que preguntaba sobre los costos para nosotros, esto es el costo, por ejemplo, de este lote, de este lote que estamos manejando. Es mano de obra, son dieciséis mil quinientos alimento, son, ahorita la, el, el alimento está quince mil pesos, ya ha aumentado un chorro nuestro alimento. Me acuerdo en el noventa y dos estábamos pagando tres mil pesos, tres mil cuatro mil pesos, y el alimento ha ido aumentando, aumentando, aumentando. Claro que también el precio del bagre. Actualmente, pues todavía hace unos meses traíamos sesenta pesos. Con el último aumento en el alimento que fue de mil quinientos aumentamos a sesenta y cinco pesos el kilo. Y el y si los pusieras a ochenta o noventa te lo compran. Ahorita no hay producto, hay muy poquito producto. En Tamaulipas ya nomás quedamos dos productores. Tres productores de quince que éramos, y después les platico por qué, ¿no? Este, esto es lo que es la comanda de de la granja, el gas, gas, la gasolina de la camioneta, los costos, y cada jaula nos deja un saldo de treinta y dos mil pesos, ¿sí? El, y este es el, el costo de de lo, lo que nos deja de ganancia en todo ese ciclo de engorda, ¿sí? Este, si seguimos un poquito, vamos a ver. Estas son salas rurales de bisleteo, por ejemplo, aquí hay gente que la que está sacando el producto y fileteándolo. Ya la planta, la planta que fue durante el, el, la época de 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 impulsora, que éramos quince granjas produciendo y entregando producto, este, pues ya desapareció definitivamente. Ya no hay. Estos son pequeños, esto también ya desapareció por causas de fuerza mayor, también hubo un problema que todas las granjas han tenido, la inestabilidad de 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 la zona, ¿no? ¿Sí? Y las opciones de comercialización que tenemos, en realidad, nomás son las de la de montaña, míralo, ahí está su camionzote. Este, este, nosotros, casi todo el producto, casi todo el producto lo vendemos vivo. Estos eran de sus primeros camiones, ya después trajo otros camionzotes. Este, ahorita estamos vendiendo vivo a Guanajuato, estamos vendiendo vivo al, por allá, por Michoacán, a La Piedad, este, y, pues, más que nada, esos dos lados, ¿sí? Todo lo demás, con ellos, o sea, no alcanzamos a surtirlos a ellos, sí, es bastante, ¿no? Otras de las opciones que se tuvieron fueron, por ejemplo, lo, lo que hizo la ingeniería piscícola, ¿sí? Que, que, que metió un producto, metió productos, o sea, para darles un valor agregado, ¿sí? Y, este, de esa manera aumentar un poquito, tener un poquito más de, de, de ganancia, ¿no? En esto, porque ellos mueven su, movían su producto hasta Chihuahua. Después lo estuvieron moviendo hasta Cancún, pero, desgraciadamente, tronaron, pues, o sea, por una, por otra. Como en todo hemos tenido desastres, estas granjas, así, de donde se te han volteado las presas, como se han volteado en un chorro de lugares, digamos, de la Villita, en Guerrero, en, pues, en la, en el gallo acá por Cozamala, en Quintamaulipas, o sea, en un chorro de lugares donde siempre hay problemas de, 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 de que se te vuelan con surgencias y tenemos mortalidad. bastante fuertes. Y en esta vez, por ejemplo, nosotros éramos todos los productores que habíamos en ese momento, ¿sí? Y lo que se entregaban, nosotros manejábamos sobre cuatrocientas a quinientas toneladas por mes de producto, entre todos, ¿verdad? Y de, y de todos estos, cada uno de uno tenía chance de vender vivo. vendíamos vivo, vendíamos vivo, pero todo el dinero entraba a, a integradora. Aquí yo, yo siento que nuestro mayor problema fue, definitivamente, este, pues, o sea, la, la, la empresa está muy bien organizada, ganaba el tres por ciento en las facturaciones. teníamos compras consolidadas de crías a treinta y cinco centavos, que duró nueve años, ahora cincuenta centavos la pulgada. Las compras consolidadas de alimento también nos bajaba, por ejemplo, en ese entonces, en el dos mil doce, costaba nueve pesos, y si lo comprábamos, entre todos, nos salía a ocho punto cinco. Pero había que comprar todo el camión, ¿verdad? Todo el, el full completo. Y así lo hacíamos, íbamos distribuyendo. Esto fue el precio que teníamos en Costco, de ochenta y seis, subía a noventa, y Norways, que es Monterrey, de ochenta y dos, ochenta y seis. Esto fue en el noventa y dos, ¿sí? Y ahorita, este, el, el filete, si lo quieres vender como filete, te va a costar entre ciento veinte y ciento cincuenta pesos. De hecho, en estos precios ya estábamos compitiendo contra los productos marinos como Huachinango, Homero, el que fuera, ¿no? Siempre estuvimos a las, algo que nos iba a empezar a ayudar y que se empezó el proyecto fue la extracción de colágeno de los subproductos del bar, o sea, de la cabeza, vísceras, finazos y todo eso, porque, pues, para que tuviéramos un poquito más de entrada, ¿no? Porque estábamos tirando casi cuatrocientas toneladas de desperdicios, o sea, el año, el año, pues, y entonces se empezó a trabajar un poquito con esto. Todo esto fue porque teníamos un gran apoyo. La planta fue casi financiada por, por don Jaime Benavides, en paz descanse, que le metió muchas ganas y mucho dinero a esto, ¿verdad? ¿Sí? Estuvimos secando también producto para molerlo y usarlo como harina de pescado, en fin, este, todo ese tipo de cosas ya las hicimos y, pues, ahí, ahí, en esta planta, todo el producto se entregaba vivo y se mataba con guironarcosis. No se aceptaba un solo pescado muerto. El rendimiento de filete, de filete a, de filete a, allá fue del treinta y ocho por ciento a un cuarenta, ¿sí? Este, y, más que nada, ¿no? Este, ¿sí? El treinta y ocho al cuarenta de filete y un diez por ciento de nublet. Aparte, las cabezas las vendíamos a cinco pesos, pero siempre se amontonaban. Muchas veces el producto en Montenegro se echó a perder porque no había mercado. Vendíamos a H&B y con Costco, yo, por ejemplo, yo no aguanté y, de hecho, me sacaron porque empecé a vender, pues, vivo, porque, por ejemplo, Costco tardaba entre seis y siete semanas en pagarte. Imagínate, imagínate, para nosotros, como que andamos a comprar alimento, etcétera, estás hablando de dos meses, dos meses y medio sin recibir ingresos, pues, estaba bien canijo, ¿no? Y eso nos hizo que, que poco, poco se fuera tronando, ¿no? Y, además, pues, las granjas fueron tronando por, pues, por más que nada, por, 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 los malitos, pues, ¿sí? Y ahí van, ahí quedamos, mami, oye, a mí no, a mí no me han tronado porque, porque yo soy malito. Este, así como esto, o sea, así como esto está, de hecho, en lo que es comercialización, como les digo, solamente puro pescado vivo es lo que estamos moviendo ahorita. Y, este, con, muy buena, no hemos tenido ningún problema en la engorda, he manejado muy bien todas las selecciones de los animales, siempre los damos sus baños de permanganato, aunque en muchos lugares ya está prohibido. Yo utilizo varios químicos ahí que también dicen que no, pero son los que me han salvado últimamente con, epa, paramos muchas infecciones con cal, sin tanta bronca, en, en jaulas, y en, y en lo, y en lo que es la cría es, es rapidísimo, o sea, no, 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 no alcanzamos a tener problemas. Tenemos problemas, tenemos problemas, como decía Daniel, al final de la temporada, cuando aumenta la temperatura y se nos empieza a presentar algo de bacterias, mismas que con pañitos de oxi, o, o más que nada, este, con oxi en el alimento, logramos controlar perfectamente a la cría para que salga, sí. Este, pues más o menos, o sea, lo que teníamos preparado, o sea, hemos hecho un chorro de cosas con bagre por todos lados, desarrollado granjas en casi todo el país, y ahí vamos, o sea, Sinaloa, lo trabajamos bastante fuerte con jaulas, etc., ¿no? Y ahí vamos despacito, y bueno, ya ahorita, ya nada más nos dedicamos, ya, 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 ya lo que quiero es mi rocking chair, ya está en mi granjita, nomás que falta lana, pues jala una jaulita y la vendemos, y producir algo de cría, en realidad, el centro acuícola, pues quién sabe si, si, sigamos trabajando en ese, un año. Bueno, yo sí, yo he trabajado muchos años, pues, pero, pues, chueco, como nadie no entra porque les da miedo, pues yo me meto, yo pongo a trabajar. De todas maneras, ahí hay una buena, buena producción de cría, y ahí estamos dispuestos, movemos cría a través de gentes, etc., ¿no? Sí, la idea es ya vender cría un poquito más grande para tener un poquito más de ingresos. Ahí va. Mundo, una pregunta, Abelardo. Abelardo, durante todo este proceso de evolución del cultivo, no nada más en Tamaulipas, en todo el país, ¿cómo han visto también, Daniel, cómo han visto la incursión del BASA a México? ¿Cómo les ha afectado, les ha beneficiado, o todo lo contrario, o es otro segmento diferente del mercado, digamos? ¿Cómo han visto la incursión del BASA a México? Bueno, primeramente, aquí en la zona no ha habido mayor problema con eso, porque la preferencia que hay de la gente hacia el producto, que es el bagre. Entonces, nosotros no hemos tenido problemas con el BASA. Además, es muy diferente la calidad y la gente siempre ha preferido el bagre. Lo reconoce. Nosotros tampoco, en realidad, no hemos tenido problemas con el BASA, o sea, es un producto malísimo comparado con el filete de bagre, o sea, no tiene nada que hacer el BASA contra el filete de bagre. Además, o sea, ha habido, yo no estoy a favor del BASA, cuando menos en Tamaulipas no tenemos el problema. BASA que traen a Tamaulipas, BASA que se les muere en el invierno, porque ya se introdujo, ya se trajo de Puerto Rico, se empezó a engordar, nomás pegó el primer norte y adiós BASA, ¿sí? Se ha estado produciendo con la universidad, en Soto la Marina, en un sistema más controlado. O sea, ahí la llevan, o sea, va y van, o sea, simplemente, ¿no? Este, le engorda, pues que es muy alta, que aguanta muchas densidades, etcétera, pues bueno. O sea, pero en realidad, con todos los miles de toneladas que se están importando ilegalmente de BASA, no nos hacen daño a los productores, porque ya somos bien poquitos. Si fuéramos más, a lo mejor sí, pero, o sea, mercar 500 toneladas al año, o las mil toneladas que marcaban de la Secretaría, que nunca las produjimos, no tenía chiste. No, y además vivas, ¿no? Además vivas en su mayoría. En un programa anterior comentaba este Francisco Arregui, que está bien, igual no les afecta o no les impacta el BASA, pero, lo que sí exigían es que, que no se maneje el BASA como, con el nombre de bagre. Es muy diferente, ya lo dijeron ustedes, calidad, etcétera. Entonces, pues si bien es cierto o no les afecta en este momento, sí daña la imagen del producto que aquí en México se genera, se produce. Entonces, era lo único que él decía, ¿no? Que si más adelante se llegara a autorizar la introducción de BASA para su cultivo comercial, pues que sí se diferenciara, ¿no? Uno es bagre y el otro es BASA, así de sencillo. ¿Qué no harían? Si ahorita volvieran a empezar su proyecto, ¿qué es lo que no harían? ¿Dejar de producir bagre? ¿Mande? Dejar de producir bagre. Tendremos que seguir produciendo más. A lo mejor reorganizarnos y hacer las cosas mejor que anteriormente, pero yo, al menos yo seguiría, volvería a producir bagre. ¿En la misma línea como lo has venido haciendo? Igualmente, sí. Sí, donde hay disponibilidad de terreno y disponibilidad de agua, puedes manejar muy bien tu sistema de producción a un nivel semi-intensivo. Obviamente es más económico producir de esa manera, impactas menos en materia ambiental, ¿verdad? Pero en lugares donde sí tienes esa necesidad de aprovechar al máximo el pequeño espacio o recurso disponible, pues sí te lleva a intensificar. En ese sentido, Abelardo, ¿cuál es tu opinión? Este, ya lo hemos hecho, hemos trabajado en estanques circulares, sí. Definitivamente, cuando teníamos el agua, pues los redways, estás hablando de piletas de 3x10 para 3 toneladas de producto en 18 secciones. O sea, que esa línea llegaba a producir 3x2, 60, 58 toneladas de bagre. Así empezamos a trabajar en Rosario, lo hicimos en Tamaulipas, en el Centro Acuícola, y también lo hizo Acumex. Perdón, Acumex, trabajó en tanques redondos y desarrollo piscícola, lo hizo con redways un poquito más grandes, diseñados por Leo Ray, la gente de allá de Idaho, que tú conoces, que han trabajado los redways. Entonces, ellos nos ayudaron en esos diseños para el redway. Y en jaulas, pues, la jaula grande no es muy buena para bagre, fíjate. O sea, hemos tenido algo de problemas, aunque hemos ya obtenido, ya sabemos perfectamente cómo tratarlos. O sea, todas las necesidades de eso, de intensivarte, entre más te intensives, pues tienes más broncas, ¿verdad? O sea, hay más posibilidades de que se te enfermen, tienes que tener mayores controles, etcétera, ¿no? Pero, o sea, a nivel de eso, ahorita, pues no, o sea, está tranquilo. ¿Has realizado bicultivo de bagre con otras especies? Sí, lo hemos manejado con tilapia. Se comió mis bagres. No, en realidad no. Hemos usado con, usamos con langostino, con el kerax, ¿sí? Con kerax y, pero es muy difícil. O sea, normalmente todo el bagre que hemos utilizado, lo utilizamos en esto. Usamos algunas veces tilapias en, ¿cómo se llama? En las jaulas, porque se comían lo verde que se le pegaba a los sistemas. Pero en realidad no, las tilapias siguen comiendo como siguen comiendo bien y ya, ¿no? Sí. Y realmente no te limpia mucho. Hay que estar cepillando completamente para quitarle lo verde. Nosotros a finales de los ochentas, nosotros a finales de la década de los ochentas cultivamos bagre y tilapia. Y resulta que, sobre todo ya en la última, eran tres etapas de engorda. Llevábamos los animales a 50 gramos, a 200, 250 gramos y de ahí a la cosecha. O sea, sobre todo en las jaulas que tenían los animales arriba de los 350, 400 gramos y teníamos, revolvimos bagres y tilapias. No, no, este, era al contrario de lo que tú comentaste. Los bagres agredían bastante a las tilapias, las mataban. Eran muy agresivos. Si en una jaula de un metro cúbico, dos metros cúbicos, metías un bagre y 30, 40 tilapias, las tilapias tú las observabas arrinconadas y el bagre en todo el volumen de agua ahí, un solo bagre mantenía raya en línea a todas las tilapias. Entonces, fue una experiencia que tuvimos en una semana, por así decirlo, y vámonos, tuvimos que separar. Esa fue mala experiencia. Bueno, no mala experiencia, fue una experiencia enriquecedora, porque nos permitió conocer el comportamiento de estas especies al estar juntas en un espacio pequeño, un espacio muy confinado, de 1 a 3 metros cúbicos. Entonces, este, no recomendamos el bicultivo en jaulas de estas especies. No, además el bagre es muy agresivo para comer. Generalmente la tilapia come después de que come el bagre lo que le sobra, ¿sí? Pero, pero sí, tú tienes razón, ¿sí? Es como cultivar tilapia sola también. Si te pasas de densidad, se empiezan a morir, no sabes ni por qué. Porque ya nos pasó, ¿verdad? ¿Sí? Claro. O sea, sabemos que esa cabra de 7 metros cúbicos puede con 1.300 tilapias, no más. Le pones más y se empiezan a morir llegando a 500 gramos. Hay una pregunta aquí interesante para ambos. Si, si están certificados sus, sus instalaciones y este, y, y, y comercializan certificadas por, por Sanacica a sus crías. Sí, este, yo ahorita estoy en el proceso de recertificación, pero sí he estado certificado y todas las crías están certificadas por Sanacica. ¿Y cuál es el beneficio que tienen por el hecho de, de tener la certificación? Bueno, en mi caso, por manejar, pues, todo lo, la, el manejo de la granja, de la, de la, de las instalaciones, para que la gente sepa de, de dónde están consumiendo el pescado, las crías de buena calidad, sanas, que no estamos, las crías son, el agua que usamos es de pozo, y todo tiene que ver, pues, con la gestión de, de la sanidad, la sanidad de toda la granja, entonces, eso es lo que nos ha ayudado, a lo mejor, pues, a que la gente, que, que consuma el, el pescado, el magre, con, con mayor confianza. Hay otra pregunta, ¿qué opinan? En nuestro caso, este, no, 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 en nuestro caso, toda nuestra, aquí, nuestra, aquí ya no la certifica Sanidad, nada más, o sea, certificar la granja es imposible, o sea, pues, es muy difícil para, para nosotros, ¿no? O sea, para, para certificar una granja de este tipo, y, pero todo el producto, cuando menos cría, todo sale con, con certificado sanitario, si van certificando los lotes, y se van entregando, que vayan, además, porque si no traes certificado, no entramos a, ni a Guerrero, ni a San Luis, ni a, a varios estados, si no llevas tu certificación, aunque no hay quien te cuide, pero bueno, de todas maneras, hay que proteger nosotros el, el producto que uno vende. Así es. Eh, preguntan, ¿qué opinión tienen ustedes de la reciente normatividad en relación a, a la, a los avisos de, de siembra? Bueno, pues, eso siempre han existido, eso siempre han existido, este, y de hecho los tiene que hacer uno, eh, avisos de, de cosecha y avisos de producción, entonces, este. Pero, avisos, avisos de siembra de organismos, avisos de, sí, 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 avisos de siembra. Todo eso tienes que reportarlo, porque, bueno, a nosotros, como, como yo, que yo muevo las crías, tengo que traer, eh, de dónde vienen, de dónde viene el lote, a dónde, a dónde lo, el, el que las adquiere, el que quiere las crías, tiene que tener un, una constancia, aparte del certificado de sanidad, y la guía, eh, que tiene que tener una, una constancia de, de dónde provienen las crías, y para eso es el aviso de siembra, el aviso, en este caso es el aviso de producción. En materia de política pública, ¿cuáles son las, las, las áreas o los rubros, rubros que ustedes consideran se tiene que, que atender para la acuacultura? ¿Dónde están los pendientes? Primero que nos den apoyos. Ya no hay apoyos. Ya no hay apoyos, se cayeron los apoyos. Ya no hay apoyos para nada, esa es una, ¿no? O sea, yo creo que eso es por parte del gobierno. Bueno, y parte de lo que son los controles de ellos, pues no hay ningún problema. Uno se mete a internet con tu registro, tu RSP, RLP de registro, registro, y tu registro en Hacienda, y sacas tus guías, sacas todo. Lo que sí nunca hemos hecho es la de la de siembra, pero sí toda la cría que sale, sale con, con guía y factura, o factura. En el caso de nosotros, por ejemplo, si estás a más de 50 kilómetros de una oficina de pesca, podemos salir con factura y no con guía de pesca. Acá igual, de igual manera también, apoyos ya no hay. Se acabaron los apoyos, este, y no hay. Aquí tiene que ser con recursos propios. Igual como dice Abelardo, las crías salen con factura, con los diferentes documentos que llevan de llevar. En este caso, aquí en nosotros. Yo pienso que otra cosa que se tiene que hacer es usar ahí la resiembra en las presas. O sea, yo hace dos años sembramos casi un millón de crías a diferentes embalses en Tamaulipas. Y ya se ve reflejado en la producción de la gente, porque la tilapia la han pegado bien duro. Y pues el bar ya no es tanto como quiera va sacando. Y son programas que se han olvidado completamente, ¿sí? O sea, ya no hay programas de siembras y ese tipo de cosas que deberían existir, pienso yo. Así es, aquí tampoco ya yo no he sabido de que haya programas de siembra. Ningún chapala, no sé si tengan programas de siembra de tilapia, pero como dice Abelardo, aquí Bagre alrededor no hay, en las presas y todo eso no hay. Tilapia sí, pero también pues ya le están dando duro a la tilapia, entonces anteriormente sí había programas, ya no hay tampoco, y eso de que debería de existir, como dice Abelardo. Es que no hay quien cuide las presas, compadre, o sea, no hay inspectores de pesca, las mallas se van hasta casi cerradas, animales de 200, 300 gramos, venden baby fillet de tilapia. Se la están acabando, ¿verdad? Sí, Abelardo, hay una pregunta específica para ti. ¿Cada cuándo haces biometrías? Yo las biometrías las hago cada mes. O sea, cada mes hacemos, pero no de todas, como yo siembro todas las caulas con la misma densidad y el mismo tamaño aproximado, o sea, lo hago con una o dos caulas, y nomás compruebo contra mi tabla. Si voy bien con mi tabla, le sigo, ¿no entiendes? Si no, pues entonces ya ajusto si hay menos o si hay más. Normalmente, así como está esa tabla, me funciona perfectamente bien, dando el 3% de alimentación. Cuando están chicos, que en realidad no es mucho, yo ahorita ya sí se gasta un guato de alimento, ¿no? Pero así es esto, o sea, no hay de otra. Cada mes que lo hagas, yo recomiendo cada mes, no tiene chiste, porque levantas tu jaula cuando son jaulas. Si son estanques, pues cuando vas de comer, le das ahí una cerradita y listo. Y sacas tu maestreo y te vas a tu biomasa. Y pues todos debemos tener una curva de crecimiento en cada lugar. O sea, son diferentes en cada lugar. Por ejemplo, nuestras curvas son más lentas que las de Guerrero. En Guerrero, en cuatro o cinco meses, ya tienes animales de aquí a, ¿sí? Y aquí no, aquí sí tardamos. Ya viene ahí lo que tardamos nosotros en llegar a los animales. En el caso de Daniel, pues tarda un poquito más que nosotros. Muy bien. Esto quiere decir que, en base a la experiencia y conocimiento de tu sistema de producción, ya tienes tu propia tabla de suministro de alimento y no tienes que ir haciendo cada semana o cada 15 días la biometría. Cada semana sí vas aumentando el alimento. Cada 10 días. O cada 10 días. Ya en 10 días yo lo aumento. Y simplemente verificas con una pequeña muestra cada mes. No, mira, lo que yo hago es cada 10 días del alimento que di, lo mando a conversión y le doy el aumento a la biomasa, ¿me entiendes? ¿Sí? Y con ese aumento yo aumento el alimento contra lo que aumentaron o crecieron al alimento más al alimento normal. Y así te la llevas y es como puedes llegar perfectamente a tus 30 días con un buen resultado. Porque si te la llevas y es con la misma, 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 mismo, alimento, no te va a salir. O sea, tienes que ajustar cada 10 días, pero no tocando los animales. Entre menos los manejes, mejor, ¿verdad? Hay una pregunta para ambos. Curiosamente, en los últimos programas parece que no falta. ¿Usan predigeridos o han usado predigeridos? No, no tengo bagres mordelones ahí que escupan el alimento. ¿Y tú, Daniel? No, no, tampoco. Ok, puro balanceado. Puro balanceado. Muy bien. ¿En estanques rústicos manejan fertilización? Sí. No, no. Como, de repente, cuando son estanques nuevos, sí. Cuando son estanques nuevos, sí, pero realmente es una vez a la llenada del estanque, ya. Y nosotros sí usamos 200 kilos de excremento de vaca en estanques de media hectárea. Y más que nada porque la fertilización orgánica nos lleva a soplantón, ¿sí? Y a veces ya medios prendidos, pero los mantenemos con... Antes los manteníamos con superfosfato, pero como hacen bombas, pues ya lo quitaron. Entonces usamos nitrato de amonio como para poder mantener los blooms nada más, ¿sí? Muy bien. Pablo Alonso. Este, nada, bueno, no está relacionado precisamente con la parte de la producción, pero me gustaría preguntarles si, además del bagre de canal, también han manejado otras especies, especialmente acá en Michoacán, las especies nativas o el otro bagre, Abelardo, ¿cuál sería el bagre azul? El furcatus. Ajá, que tengo entendido que están haciendo algunos híbridos por allá. Estuvieron, estuvieron haciendo algunos híbridos. Ya no supe si le siguieron o no, pero no, o sea, digo, yo he manejado todas las especies, camarones, lovinas, de todas he manejado, de todas, 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 de todas, todas, la que tú quieras, hasta especies marinas, curvinas, he manejado striped bass, ¿no? Todo lo que se puede engordar en agua dulce, porque todo se puede engordar en agua dulce hasta el camarón. Yo aquí, este, únicamente bagre, todo el tiempo. Uno que otro estanque de filapia, pero yo siempre me he ido por la línea del bagre, siempre, todo el tiempo. Y transportar bagre igual, igual siempre, transportar bagre, yo no, otra especie no. ¿Y especies endémicas de bagre, no han trabajado con ellas? ¿No se ha podido domesticar o cuál ha sido la...? Perdón, la pregunta otra vez no escuché. En cuanto a especies endémicas de bagre, especies nativas de bagre, no, no ha habido alguna especie que, que pudiéramos pensar que, que se pueda domesticar y, y obtener los rendimientos que, que se obtienen con, con Ictalurus punctatus. Pues, no sé en Tamaulipas, pero aquí no. Nosotros a veces manejábamos el, el Isclarius balsanus, se manejó alguna vez, pero no, no, no da buen, pues no dio buen resultado. Y, pues, tuvieron muy poquitas crías. Igual desoba igual. Y hay otro, el Pentontle, que le decimos que son de los Bullheads, que también crecen muy bien, pero son muy lentos para crecer. Muy bien. Sí, Daniel, dime. No, sé que nosotros aquí en Michoacán no, ni ha habido quien haga eso, ni, ni programas para hacer eso, ni a mí, yo, siempre con el Intalurus punctatus, otra, otra especie de por aquí no. Ok. Alonso Islas. Desde el punto de vista de mercado, entonces, el, el, el bagre, ¿tiene potencial su cultivo? Definitivamente, sí. Sí. Todo el bagre que produces lo vas a vender. Todo. En, en, en términos de, 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 de utilidades, es, ¿está bien? Sí. Y también, este, ¿qué gente lo pregunta? Bueno, nosotros, por ejemplo, nuestro costo de producción son 37 pesos, a 60, pues ya te deja algo. Sí, aquí, el, el costo de producción para nosotros es, en Tamaulipas es, a comiencias está 37, nosotros aquí el costo de producción de nosotros es como a 50, pero aquí, aquí en la zona se vende sobre 90 pesos. 90 pesos es difícil. Es negocio. Perdón, Daniel, dijiste, ¿a 40 pesos tu costo de producción? 50. 50 pesos. Y se vende a 90 aquí, este, así es de que hay una ganancia de 40 pesos, este, muy bueno. Excelente. Pues algo está pasando entonces, ¿no? Este, ese abandono de granjas, esa baja de producción, porque, como decíamos hace rato, es, es, es un, es un producto de, de, de aceptación de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, compa, aquí lo más importante es el miedo que se tiene en la zona, o sea, está muy pesado, Tamaulipas está grueso, por eso he encerrado muchas granjas, ¿sí? Yo estuve a cuota, lo digo porque ya, ya he estado a cuota, ¿verdad? Pero, pues, ni modo, si estamos ya ahorita, pues, ya, ya somos amigos, o sea, que ya no me quitan cuota. Muy bien, no, pues, qué bueno, porque sí, este, de por sí es difícil la, la operación y luego con, con esa situación, este, pues, más carga aún. Sí, aquí en la zona de nosotros, este, hace falta granjas, hay muchas granjas que, que hay de tilapia, granjas de tilapia, granjas, muchas, hacen falta, granjas de bagre. Muy bien, ahora, para la gente que, que está queriendo incursionar o que está empezando, Daniel, ¿tú qué le recomendarías a esta gente? Primera, primeramente tienen que hacer un estudio de, de, no sé, necesitarían ver de qué, qué tipo de cultivo va a ser, intensivo, sin intensivo, que es tanquería rústica, estanques circulares, con membranas, pero sí, este, aquí igual, lo poquito que nosotros sabemos, se lo podemos compartir, con la asesoría, con las crías, y el movimiento, el traslado. Para la infraestructura, pues, sí tendrían que, que por allá, una asesoría, dependiendo de la zona donde quieran construir una granja. Amigo, Abelardo, ¿es espectro en eso? ¿Él les podría ayudar? Adelante, Abelardo. Pues yo, yo, o sea, si van a empezar, si tienen lugar por ahí, no batallen, este, no más sé qué son, y si van, o sea, las, 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 a veces, este, tienen más problemas, sí, y los tanques, digo, oírte lo que están haciendo ahorita, pues ahorita debe haber, yo creo que, más de cien mil, yo creo, tanques redondos tirados en el país, pues donde quiera, no los usaron, nomás fueron para traer lana y a otros los cambiaban. Es eso, yo digo que jaulas o, y en, y para Bagre, ¿no? Para Tilapia, pues sí, los tanques circulares funcionan muy bien, las jaulas grandes, este, todo eso, ¿no? No, no para Bagre, pero, pues yo, 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 yo me iría sin tantos problemas a, a jaulas. Sí, así es, igual, jaulas y, y estanquería rústica, yo tampoco el Bagre en, en otras, en otras, en otras, en mensajería o rústica o en jaulas. Eh, por lo que ustedes acaban de platicar, si ahorita nosotros quisiéramos iniciarnos en el cultivo de Bagre, eh, ¿hasta dónde tenemos la certeza que vamos a poder disponer de la cría? Having money dancing the dogs. Normalmente, yo hago. 50 por Adela y no hay problema. No, sí, sí hay disponibilidad, no hay problema. O sea, sí, sí, sí hay, o sea, por ejemplo, vas, no vas a hacer una granja muy grande, ¿no? O sea, digamos, la vas a abrir con 20 jaulitas, con 20, 25 mil crías tienes para empezar, ¿no? ¿Sí? O compras 50 mil crías, o sea, que no tiene chiste, ¿no? El problema son los grandes compradores que son revender, de hecho son, van a revender, o sea, sí, así como ellos salen a 90, hay gente que te la vende a 1.50. Ahorita hay crías que te la están vendiendo hasta dos pesos cada cría. A dos, dos pesos. ¿Por qué? Porque no hay cría, ¿verdad? ¿Sí? Pero este, mucha gente la guarda para estas temporadas la cría y, y, y se vende muy bien. Todo el año vendes crías si tú quieres. El problema de nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos agua. Y yo traté de hacer un pozo y, pues, faltó la lana, o sea, ahí está el agua, pero, pues, hay que terminar el pozo. Hay que buscar un socio ahí que se quiera meter. Porque entonces si puedes mantener cría todo el año, todo el año, todo el año puedes tener cría y darle el tamaño que tú quieras. No es lo mismo vender una cría de una pulgada que vender una cría de, de, de tres o de cuatro que es para jaula. ¿Sí? O sea, estás hablando de dos pesos contra cincuenta centavos. Y tu pérdida en tu estanque, hay estanques que te dan hasta un setenta, ochenta por ciento de supervivencia. O sea, no es mucha la pérdida en los estanques. Claro, con un buen control sobre todo de aves. Porque hoy en el cormorante y lo, el, el, el pájaro azul y hay varios ahí que sí están medios canijos, ¿no? Que sí te dan una muy buen baje, pero, pero es lo único que tienes que cuidar eso y y tener tu agua y y si no tienes mucha, pues, manejar siempre fertilización. Un buen manejo de fertilización. Si no pierdes agua, no tienes problema con tu, con tu, con tu, con tu, con tu cultivo. Aquí, en la, eh, eh, esa pregunta, yo hago a veces convenios con los productores, eh, eh, cuáles de la que yo cría, eh, venderles cría y yo les compro, eh, el producto ya terminado cuando, cuando lo tienen. Eh, esa es una de las partes que yo hago a veces. y, como dice Abelardo, teniendo agua, eh, puede uno, eh, yo, yo a veces he tenido crías hasta diciembre, diciembre, eh, de hecho, ahorita todavía tengo crías de seis pulgadas, no a la venta, pero sí, sí se puede, eh, las puede mantener uno aquí, en la granja, por el tiempo necesario o a determinado tiempo, o determinada talla de cuando tú las puedas vender. Yo normalmente a las granjas que les vendo en jaulas son arriba de tres pulgadas, siempre es arriba de tres pulgadas, pero también les he vendido de cinco, cinco, seis pulgadas. Entonces, en referencia a lo que dice de que vendarlas de una a seis. muy bien está aquí presente en la plataforma Jorge, puedes hacer la pregunta directamente a los panelistas, si eres tan amable gracias, no sé si me escuchan bien Jorge, adelante hay algo bien importante en el barrio adelante adelante Jorge gracias, disculpen para nosotros yo trabajo el extensionismo aquí en el municipio de Jiquipilco sembramos bordos y hace unos años metimos tilapia sobre todo tilapia anilótica nos decían que no podía crecer y afortunadamente creció y se engordó muy bien, en 10 meses la tenemos de 350 gramos, 400 gramos yo siempre he querido traer bagre como una otra alternativa de cultivo aquí en Jiquipilco y mi pregunta para los expositores era, ¿tienen alguna experiencia? nosotros estamos a 2.560 metros de altura y la tilapia que engordamos engorda muy bien en 10 meses no es para competir es para extensionismo como alimento para las zonas indígenas rurales en la región y mi pregunta es si tienen alguna experiencia en el cultivo de bagre a más de 2.650 metros de altura gracias yo digo que si no tienen ningún problema compa o sea el bagre se adapta perfectamente todo eso a altas altas durezas de agua o sea es un animal bien resistente o sea lo puedes engordar tranquilamente y este y debe crecer un poquito más rápido que la tilapia por la temperatura porque de esa altura debe haber una temperatura baja en tus estanques por eso tardas y el bagre aquí nosotros todavía a 12-14 grados come o sea no deja de comer y tú sabes que el bagre se tapa de hielo en los estanques y no les pasa nada o sea no tienen ningún problema yo creo que puedes tener una buena opción ahí de usar bagre en tus bordos si así es como dice Abelardo este no el bagre es muy resistente a 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 de agua puede cultivar pregunta Daniela González que tanto recomiendan el empleo de geomembrana tengo entendido llegan a perforarlos o sea no la perforan o sea yo 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 he tenido cultivo de 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 bagres en geomembranas y no la no la perforan porque o sea no no este pues no se regresan es bien raro que 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 te agujeren una 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 malla de esas si el problema del cultivo en geomembranas este si son tanques circulares hay problemas ahí con con bacterias si son estanques recubiertos de geomembrana no tienen ningún problema no pasa absolutamente nada alejandro guerra buenas noches si tienen producción todo el año entonces sus hembras se reproducen varias veces al año no no es un ciclo por año ya lo hemos mencionado hace rato que donde quieras es lo mismo comenta arturo esparza en imperial california una granja de tilapia se convirtió a bagre con éxito en tanques circulares de concreto bien ahí queda el comentario de arturo muchas gracias por tu participación algo que quieran ustedes comentar en esto nosotros también en tanques de concreto hemos manejado bien el bagre pero arriba de 400 metros cúbicos en 200 como que se batalla y también por la densidad no y bueno entonces tendrías que bajar la densidad en caso de que estés manejando no o sea igual puedes manejar hasta 6 toneladas por tanque de 400 sin problema ok quieres comentar algo daniel no yo nunca he trabajado ni he sembrado así en tanques daniel una pregunta también para ti es directa cuántos kilogramos por metro cúbico recomiendas o manejas en transportes de hasta 24 horas a ver otra vez si hablando ya de producto vivo para para consumo cuántos cuántos kilogramos por metro cúbico manejas en el transporte hasta por 24 horas más o menos son como 15 15 kilos más o menos ok a qué temperatura siempre debe manejar unos 14 15 grados y añades algún este producto para adormecer o mantener en buena calidad sanitaria a los animales durante el traslado únicamente hielo sal o eso nada si así es no muy bien pues prácticamente hemos llegado al final del programa Alonso no sé si quieras hacer algún comentario para concluir no muchas gracias creo que ha sido muy buena la plática hacía falta escuchar de Bagre lamentablemente pues con esas noticias esas bajas de producción derivadas de esos problemas pero en fin es el es el México que nos está tocando vivir gracias Pablo pues agradecer mundo agradecer a Abelardo y a Daniel muy interesante y yo creo que si conviene darle seguimiento a esa observación que hacen de que el Bagre es un producto con mucha aceptación en México de hecho fue primero que la tilapia y creo que podemos retomarlo podemos retomarlo por lo pronto de nuestra parte a mí se me interesa voy a voy a tener contacto con ellos para para la adquisición de crías una vez que que haya disponibilidad y y también empezar a recomendarlo en los proyectos que asesoramos en en aquellas zonas en que veamos la vocación y y la factibilidad técnica ¿no? porque yo creo que sí es es importante puede retomarlo muy bien Pablo así es eh antes de 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 Alejandro ¿algún algún mensaje? Un mundo nada más este que pues da el aviso del próximo programa micrófono micrófono en el tema de investigación aplicada el próximo programa vamos a tener eh la la presencia del doctor Antonio Campos de la universidad eh michoacana de San de San Nicolás de de Hidalgo me parece ¿no? él 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 va a platicar sus experiencias de investigación en el uso responsable de antimicrobianos va a ser un tema interesante es eh se destaca el doctor Campos de trabajar mucho en campo ¿verdad? entonces este ¿manda usted? hace honor a su apellido el doctor hace honor a su apellido si es uno de los investigadores que hacen honor a su a su apellido se la pasa en campo la mayor parte de tiempo entonces va a ser va a ser va a ser interesante lo que él nos nos va a platicar pues muy bien este yo agradezco a nombre de de todo acuícola este a Daniel y a Belardo el que nos hayan acompañado y compartido sus experiencias este desafortunadamente el tiempo se pasa rápido pero bueno más adelante dependiendo de 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 cómo surgan las las preguntas y dudas respecto del tema que acabamos de platicar pues habrá oportunidad de convocar a una a una segunda plática una segunda charla muchas gracias Daniel no no al contrario gracias a ustedes por invitarme y estamos este a la orden a la exposición de 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 toda la gente que nos está viendo para que alguien está por ahí interesado en adquirir crías o producto terminado estamos a a la orden aquí en el super diseñas del estado de mitocán gracias muy bien gracias abelardo muchas gracias como siempre es un gusto platicar contigo y y bueno que no podemos platicar contigo yo yo ni les ofrezco producto porque está todo vendido ahí estamos ahí estamos lo que se te ofrezca ya sabes como siempre tus órdenes si hay muchos saludos para ustedes de de varios amigos este fidel te manda muchos saludos fidel blogner este a ti en lo particular abelardo puebla de puebla efectivamente el buen el buen fidel nos acompañó la semana pasada bueno pues un abrazo para ambos fidel mucho este recuerden que el covid nos sigue quitando amigos hoy se llevó a a a nuestro amigo vicente guerrero de de allá de san quintín baja california con quien teníamos programado una mesa para platicar sobre la producción de ostión y desgraciadamente pues ya no ya no va a ser posible no hablar con él así es entonces este todo 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 una institución en el cultivo de ostión aquí en nuestro país nuestro buen amigo vicente en paz descanse entonces este hay que cuidarse y sigamos adelante un abrazo para todos muchas gracias muy buenas noches que en paz descanse y tomen dióxido de cloro hasta luego saludos nos vemos daniel igual que estés bien cuídate buenas noches buenas noches vale bye